vean muchachos estamos haciéndole mantenimiento, bueno vamos a empezar a hacer el mantenimiento a la inyección, miren bien, observan esta inyección como esta, vean estos son años de trabajo sin hacerle verificación ni limpieza ni nada miren, esperen que lo laven y se van a dar cuenta como queda a ver, las pineritas, no ni las caguas ya ves, ya está la de las caguas ya está, ya está, ya está, ya está ya está, 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 ya Gracias.